Hola, hola, ¿cómo están señoras de la moda? En esta ocasión veremos algunos ejemplos útiles para vestir en verano en este 2023. Libere su potencial de estilo de verano con nuestros exclusivos consejos de moda diseñados para mujeres de 50, 60 y 70 años. Abrace la temporada con confianza e irradie una elegancia atemporal con nuestros consejos expertos sobre cómo vestirse para los meses más cálidos. A medida que aumentan las temperaturas también lo hace la oportunidad de mostrar su estilo personal y estamos aquí para guiarlo en cada paso del camino con estos ejemplos de atuendos modernos y elegantes. Ya sea que tengas que asistir a un evento o fiesta de verano o a unas vacaciones en la playa. Hemos seleccionado una colección de elementos esenciales de verano que elevarán su guardarropa sin esfuerzo. Desde vestidos alegres pasando por lindos accesorios como sombreros hasta trajes de baño elegantes hemos buscado las últimas tendencias que son apropiadas para la edad y vanguardistas. Adopta estampados atrevidos, colores vibrantes y siluetas favorecedoras que te harán sentir fabulosa y lista para afrontar el verano con estilo. Prepárese para llamar la atención y hacer una declaración con nuestros secretos de estilo de verano para mujeres de 50 y 60 años. ¡Gracias!